Cuando cae la tarde y hasta las 8 de la mañana del siguiente día, se realiza otra batida contra el Sarkov 2 en Cienfuegos. Un ruido intenso y el fuerte olor de la solución con hipoclonito de sodio despierta la curiosidad de quienes residen en una de las arterias más transitadas de Cienfuegos. Fuerzas de diversos organismos de la provincia contribuyen a materializar la higienización de las calles. Los equipos que hoy nosotros tenemos aquí son los equipos de Cumanayagua, del plan cítrico, uno de Vía 5 y el ECOA 37, que son los que hoy estamos usando. Y los trabajadores que lo están operando son los mismos trabajadores comunales que hoy tenemos en la brigada de San Invento. Definidas las primeras rutas para la desinfección, la experiencia llegará a barrios de la capital provincial y al resto de los municipios. La prioridad por ahora, lugares de mayor tráfico, gran afluencia de público y vías de acceso a zonas comerciales e instituciones de salud. Hemos tratado que la población se una a esta limpieza e higienización que se está haciendo en la ciudad para que limpien y aprovechar y limpiar toda la superficie de todos los lugares. Es el momento oportuno para aprovechar bien los recursos empleados en la higienización en una ciudad entre las más limpias de Cuba. Sus pobladores reconocemos que se trata ahora de erradicar al nuevo coronavirus. Boris García Cuartero, Notisur.